Bueno, 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 que capitulazo, la remesa mala regresa con muchísima fuerza, regresa solo hace una semana, sí, pero después de ese episodio de la semana pasada, que casi todos coincidimos, que fue prácticamente puro relleno, que para todos fue completamente prescindible, tenemos un capítulo 14 que regresa elevando el nivel, vamos, a un momento maravilloso, se acerca el final de serie. Y tras esto solo nos quedan dos episodios para terminar la remesa mala, porque hoy viernes hemos tenido nueve episodios y como siempre toca analizarlo aquí en el canal de Blog de Superhéroes, muy buenas, que no he dicho ni tan siquiera un saludito y nada, como siempre, vamos a analizarlo, vamos a ver qué ha pasado en el episodio, resumiendolo así por encima, vamos a comentar curiosidades, algunas referencias que hemos visto por ahí, que ha estado bastante bien, porque hemos tenido una aparición sorpresa. Y nada, pues a comentarlo, compartir opinión y demás. Advertimos de spoiler, dentro de intro y comenzamos. Capítulo 14 de la remesa mala titulado Mando bélico y ya esto nos avanzaba, que esto podía ser que tuviese relación, pues, al fin y al cabo con la jerarquía militar, ¿no? Mando bélico está todo muy relacionado. Y así ha sido, hemos tenido un episodio que retoma el tema del imperio y da pasos hacia adelante en lo que es la trama principal de la remesa mala, claramente encauzando lo que va a ser el cierre de temporada o cierre de serie. Seguimos todavía sin anuncios de segunda temporada, seguramente llegará la última semana o tal y como termine el episodio, habrá alguna poscrédito que diga, pues, nos vemos en la segunda temporada o algo así. Mientras nos encauzamos en este episodio que empieza en un planeta, en un bosque, donde vemos lo que aparenta ser un clon huyendo de lo que aparentan ser también unos imperiales. Entonces, rápidamente descubrimos que sí, que se trata de un clon que va a la huida, pero al que consiguen apresar, pero antes de que lo hagan, consigue activar una baliza. Ya sabemos que esto nos va a llevar, sin duda, a la fuerza clon 99. Y así es, porque nos vamos a la nave, allí tenemos a Hunter y Omega, vemos que Omega ahí todavía intenta, pues, acercarse a Hunter cuando le ve moviendo el cuchillo. Tenemos ahí un momento muy gracioso porque vemos que ella, que está ahí con el destornillador intentando arreglarla a la máquina, pues intenta hacer el mismo movimiento que Hunter está haciendo con el cuchillo. Es muy gracioso como Omega intenta aprender cada vez más de los que son, pues, sus hermanos, ¿no? Al fin y al cabo. Y en ese momento reciben una transmisión, pero no es de la baliza. Yo pensaba en un primer momento que era una comunicación que les había llegado a ellos. No tiene mucho sentido, pero digo, bueno, estamos en una animación, puede ser que lo simplifique. Pero no, es ni más ni menos que Rex, que contacta con ellos para pedirles que les ayude a liberar a un clon. Él dice que no puede hacerlo porque está ahora mismo en otras cosas. De hecho, lo vemos ahí que lleva una especie de túnica y, de hecho, dice que no puede dar muchos detalles, que le va a dar la información. Se las va a pasar y parecería que Rex está en algún tipo de misión infiltrada. No se dan más detalles, pero sí se queda claro que tienen que rescatar a un clon normal, ¿no? Un clon de los habitual, un clon regular y tienen que ir al planeta Daro. Que yo no me sonaba al planeta Daro para nada, lo reconozco. Y he estado mirando el TN y me ha parecido que el planeta Daro no ha sido objeto o escenario de nada del universo Star Wars. Es más, la propia Fuerza Clon99 dice que allí no hay nada. Se supone que es un planeta deshabilitado. Claramente no es así. Antes de irnos a la misión principal, que incluso internamente la Fuerza Clon99 discute si tienen que aceptar o no la misión, porque precisamente Tex pone de manifiesto que están en medio de una misión de Sid y que aunque no tienen una deuda con ella, eso sí les permite conseguir dinero y con eso pues conseguir comida. Aquí se aclara un asunto que yo comentaba también en el vídeo anterior, donde el vídeo de la semana pasada, donde decía, digo, si la relación con Sid ya estaba, la deuda ya estaba salada, ¿por qué siguen haciendo misiones? Pues aquí se justifica que realmente están ejerciendo ahora mismo, pues básicamente de mercenarios, ¿no? Que están ganándose la vida haciendo misiones para Sid, ¿no? Y tienen ahí la duda de si deben ayudar al clon o si tienen que continuar con su misión para básicamente poder subsistir ellos, ¿no? Y Hunter decide ir a Daro a salvar a este clon, aunque no es algo que realmente él esté muy convencido. Pero bueno, Omega ataca ahí al corazoncito diciendo que tienen que ayudarle y accede. Pero antes de que nos vayamos a esa misión, como digo, nos vamos a ir a Camino, porque como decía al principio del vídeo, en este capítulo se dan pasos hacia adelante, hacia lo que es la trama principal del episodio. Y Camino era uno de los temas principales que ya se empezó a esbozar al principio de la serie. El Imperio ya no necesita clones o por lo menos estaba viendo qué hacer con los clones porque eran también muy caros. La situación había cambiado y por eso estaba el almirante Rampard allí en Camino estudiando pues toda esta situación. ¿Qué van a hacer al final? Pues por lo que vemos están movilizando a todos los clones, absolutamente a todos, incluso a los más pequeños que estarían todavía en fase de crecimiento y entrenamiento antes de empezar a operar. Y rápidamente el primer ministro le cuenta a la directora científica que el Imperio ha roto los contratos que tenían con Camino. Es decir, no van a seguir contratando clones. En principio la directora científica a esto no le ve gravedad porque dice, bueno, los clones son famosos por lo que han conseguido con la República y habrá otros clientes que quieran contratar nuestros servicios. Pero aquí el primer ministro dice que, claro, puede ser que el Imperio no sea tan benevolente y que decidan acabar con ellos antes de dejar que los que son los creadores de una fuerza clon estén por ahí vivos, ¿no? Y vendiendo soldados y vendiendo ejércitos tal cual. No encaja eso mucho en los planes del Imperio. Y por tanto el primer ministro le encarga a la directora científica organizar una huida de forma que todos se puedan ir de camino antes de que el Imperio decida acabar con todos los de camino, ¿no? Una vez que se vacíen los clones, que se los lleven todos, pues que acaben con los caminos ando, ¿no? Y esa es la idea que tiene el primer ministro en mente. Tras ver esto, ya sí que nos vamos a Daro. Vemos que la fuerza clon aterriza. Encuentran la baliza que activó el soldado clon. Pero también descubren y rastrean que este fue arrastrado. Lo que les conduce hasta una montaña que parece ocultar algo. No es una montaña tal cual, sino que allí se oculta algo. Y sus propios escáneres también ponen eso de manifiesto. Hunter ve que aquí hay algo raro y decide que Riker se vaya con Omega a la nave. Y así a la misión solo van Hunter, Tech y Echo. Ellos van a investigar qué ocurre allí. Y así descubren que realmente están ante una base militar. Además una base militar fuertemente protegida. Y hay soldados clon que tienen una armadura especial. Y aún más interesante, hay comandos clon. Ya se empiezan a introducir más términos a los que estamos acostumbrados los fans de Star Wars. Y es que comandos clon son una fuerza clon básicamente de élite. Eran como digamos los mejores soldados clon, los más preparados para la batalla. Y de hecho esto enlaza con el videojuego Republic Commando. Que es un juego que a mí me gusta mucho. Y que además en este episodio guarda relación con lo que se cuenta al final de aquel videojuego. Ya creo que ese juego se queda un poco fuera del canon actual de Star Wars. Pero en cierta manera algunas ideas se mantienen. Después lo comentaremos. Para descubrir que estamos ante una base militar muy protegida. Hunter duda de la misión. No sé si realmente les convence. Porque no saben ni tan siquiera si clon está vivo. Es lógico y normal. Pero aquí Echo que al fin parece que tiene un poquito más de importancia. Lo demandé también en el episodio anterior. Queremos ver más de Echo que cada vez parece que tiene menos presencia. No es que tenga mucho protagonismo. Pero al menos aquí suelta una pequeña frase. Y dice que bueno. Cuando a él le salvaron precisamente la fuerza clon en Star Wars de Clone Wars. Tampoco sabían si Echo estaba con vida. Entonces él dice que con este soldado clon deben hacer lo mismo. Y es que Echo tiene gran confianza en Rex. Y si Rex ha decidido que deben de salvar a este clon. Será por algo. Esa es la confianza ciega que Echo tiene hacia Rex. Por tanto Hunter decide acceder y deciden ir a salvar a este Knorn. Aunque no saben realmente como lo van a hacer. Se cuelan en la base. Y intentando localizar en que celda clon está el clon. Descubren una nueva terminología de soldados clon. Se llaman los soldados TK. Ellos no saben a que hace alusión esto. Pero los fans de Star Wars si sabemos que soldados TK. Pues es realmente los nuevos soldados que utiliza el imperio. Es una terminología que ya empieza a usarse en la trilogía clásica. La trilogía original de Star Wars. Entonces es interesante. Me gusta mucho como este capítulo enlaza mucho con las cosas que ya sabíamos del universo Star Wars. Ya no es solo el ritmo que también comentaremos más después. Sino estas pequeñas referencias que suman muchísimo a lo que es el lore de Star Wars. Consiguen localizar la celda. Van a salvar a este clon. Y él se identifica. Es ni más ni menos que Gregor. Ya por la numeración del código que le facilitó Rex a la fuerza clon. Ya hay quien a lo mejor lo pudo adivinar. Pero bueno ya diciéndose que era Gregor. Pues nos saca completamente de dudas. Estamos hablando de Gregor. Un clon que vimos en Star Wars de Clone Wars. Pero aún más importante que hemos visto en Star Wars Rebels. Nuevamente tenemos aquí una relación, una conexión. Porque Gregor es uno de esos clones viejos. Vamos a decirlo así. Que vimos en Reverse junto a Wolf o junto a Rex. Me gusta muchísimo que hayan recuperado a este personaje. Que aquí lo tengamos. Que volvamos a tener una nueva conexión con el universo de Star Wars. La remesa mala, la serie, se estaba manteniendo un poquito al margen en según qué cuestiones. Sí estaba dentro del universo de Star Wars. Pero como que parecía muy desconectada del resto de cosas. Y poco a poco van introduciendo más ideas, más conceptos que reutilizan de otras cosas. Y eso a mí me gusta muchísimo. Cuando se hacen estas conexiones entre series. Me encanta porque se ve que todo está coordinado. Evidentemente no son series que hayan ido en paralelo. Pero por lo menos que sí se han tenido presentes los proyectos anteriores. Que era también lógico porque detrás de esta serie está Deifiloni. Deifiloni también es el que está detrás de Star Wars Rebels. Pero bueno, no se veía esta conexión tan fuerte hasta ahora. En esta huida con Gregor son asaltados por un grupo de clones. Se enfrentan a ellos los de arriba. Muy interesante que los imperiales se utilizan blaster en posición matar. Pero la fuerza clon utiliza los blaster en posición aturdir. La fuerza clon parece que la remesa mala no mata. Solo aturde. Y bueno, consiguen derribarlos. Y en una de estas les da por quitarles el casco a uno de ellos. Y descubren que no son clones. Y aquí Gregor explica que ya el imperio no va a seguir utilizando clones. Que él precisamente estaba en esa instalación para entrenar, para servir de instructor. A los nuevos soldados, a las nuevas personas que se estaban alistando al ejército del imperio. Es decir, aquí ya se aclara. Este es el momento en el que el imperio está dejando de utilizar los clones de camino. Para simplemente utilizar a personas que se quieren alistar y jurar lealtad al imperio. Este es un movimiento que sabíamos que pasaba. Pero sabíamos también que en la remesa mala íbamos a ver ese momento, ese cambio. Cuando hay ese punto de inflexión. Y esto, como digo, enlaza con el videojuego Republic Commando. Porque al final de ese juego, que nos pone además en la piel de un grupo de comandos de la república. Además un juego bastante interesante, aunque ya está un poquito antiguo. Pero al final de ese juego se cuenta con unas líneas que el imperio ha decidido dejar de utilizar a los clones. Si no recuerdo mal, esta es la parte de la que más duda. Era porque se estaban empezando a sublevar. Estaba habiendo una serie de problemas. Y cada vez más el imperio estaba utilizando a personas y voluntarios que quisiesen luchar por el imperio. Aquí no se entran tanto en ese tema. Pero bueno, si se dice que son personas que juran lealtad al imperio y están deseando luchar por el imperio. Y bueno, continuamos con la misión de huida. Vemos bastantes planos de estos comandos clon. Que normalmente tiene un aspecto que recuerda al videojuego de Republic Commando. Una maravilla. Y en esa huida pues vienen a Gregor. Les disparan. Pero bueno, a duras penas consiguen llegar hasta lo que va a ser su lugar de salida. Llegan hasta, con el conducto del rector, llegan hasta la ladera de una montaña. Y allí le dicen a Wrecker que les vaya a recoger. Empieza ahí una misión de salvamento. Donde a Hunter y a los demás lo están siguiendo el imperio. Pero mientras está la nave por fuera intentando rescatarles. Que también está empezando a ser atacada. Algunos de ellos consiguen saltar dentro de la nave. Se tienen que huir. Destruyen algunas naves. Hay un momento ahí muy trepidante de acción. Y está muy interesante ese momento. Y bueno, la segunda vuelta para terminar de recogerlos, de salvarlos a ellos. Pues nuevamente son atacados. Y ahí tenemos a Hunter que intenta saltar en un último momento a la nave para poder huir. Pero se cae al vacío. Eso provoca que acaben todos en la nave. Que incluso la nave ha podido a duras penas enfrentarse al imperio. Gracias también a la intervención de Omega. Omega se queda en un segundo plano en este episodio. Pero gracias a que conecta a Wonky a la nave. Pues consigue darle un chute de energía. Aunque sea temporal. Pero al final acaban todos en la nave huyendo. Y Hunter en tierra. Ellos le dicen que van a ir a salvarlos. Pero Hunter les ordena directamente que se vayan. Que ya encontrarán una manera de huir. Omega le grita por el comunicador. Que no, que les ordene que regrese. Omega no se quiere ir sin Hunter. Nos damos ahí nuevamente ese cariño que siente la joven hacia Hunter. Pero él les dice que no. Que se tienen que huir. Que se tienen que ir. Y eso es lo que hacen. Al final acaban yendo al espacio. Y huyen. Dejando a Hunter rodeado por el imperio. Que no le queda otra que rendirse. El capítulo así encauza su final. Dejándonos dos escenas. Por un lado una es en camino. Y vemos al almirante Rampart. Yendo a ver al primer ministro de camino. Que dice que se siente muy decepcionado. Porque no está cooperando. Él les dice que sí. Pero Rampart le contesta. Comentándole que han descubierto. Que la directora científica estaba preparando una huida. Rampart se muestra así molesto. Y el primer ministro pues intenta quitarle hierro al asunto. Diciéndole que se va a asegurar de que ella reciba su merecido. Pero Rampart tiene otros planes. Dice que una científica como ella les puede resultar muy útil. Pero el político no tanto. Así se llevan a la científica. Y dejan al primer ministro allí. Y dejan a unos soldados con él. Mientras Rampart se va con la primera... Con la primera científica. No, con la directora científica, perdón. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues claramente... Creo que no vamos a volver a ver al primer ministro de camino. Creo que no se escucha ningún blaster. Pero creo que no vamos a volver a ver al primer ministro. Y no tengo muy claro tampoco para qué quieren a la científica. No lo sé porque si no van a seguir utilizando a clones. No sé si esto puede llegar a tener relación con algo de Boba Fett. O si quizás pueda enlazar con lo segundo que vemos en la segunda escena. Porque allí vemos que estamos en la celda de Hunter, en Daro. Y le va a ver Crosshair. Hunter le dice... Bueno, pues sabía que ibas a venir. Y Crosshair le dice que esperaba conseguir a todo el escuadrón. Pero se conforma con Hunter. Y termina ahí con los dos planos. Los dos primeros planos que le hacen a Crosshair y a Hunter una maravilla. La serie a nivel visual me parece una pasada. La animación es perfecta y a nivel de escenarios incluso. Si os podéis mirar los detalles. Lo veo maravilloso. Lo que podríamos decir, la fotografía. Me gusta muchísimo. Y esos primeros planos que le hacen a Hunter a Crosshair los veo de 10. Ahora la cuestión es qué va a pasar. Qué nos esperan los dos siguientes episodios. Esto es puramente especulación. Pero se abren varios frentes. Evidentemente la fuerza clone 99 de alguna manera van a intentar salvar a Hunter. Eso está clarísimo. ¿Contarán con ayuda de alguien? Yo creo que sí. Yo creo que Rex va a aparecer aquí. Va a aparecer en los episodios finales. Van a venir a ayudar a Hunter junto a la fuerza clone 99. No sé si vamos a tener algún cameo sorpresa más. No sé si podría llegar a aparecer algún Jedi. Yo creo que no. Vamos a ver únicamente apariciones. Vamos a decir de soldados rebeldes. De alguna manera. Pero bueno, mínimo yo esperaría ver a Rex. Ahora bien, ¿qué pasa con Hunter? ¿Qué es lo que van a intentar hacer con Hunter? Se me plantean varias cuestiones. Por un lado está la posibilidad de que Crosshair realmente no sea tan malo. Y que realmente quiero utilizar a Hunter para intentar dar un golpe al imperio. Incluso para huir. No lo veo yo tan claro. Le veo demasiado cara de malo a Crosshair. Yo creo que Crosshair de alguna manera acabará muerto al final de la temporada o algo por el estilo. No veo yo reconvirtiendo a Crosshair en bueno. Le veo demasiado cara de malo. Y por otro lado, la cuestión está en si a Hunter le van a intentar reimplantar el chip para así poder controlarlo. Y por eso necesitan a la directora científica de camino. Que sería una opción bastante plausible. No lo sé. Todavía sigo sin tenerlo muy claro. Ellos saben que la Fuerza Clon 99 son unos soldados muy especiales. Que tienen unas habilidades únicas. Y por tanto tendría sentido que los quisiesen explotar para algo. Pero no sé exactamente por dónde van a ir los tiros. Tampoco me extrañaría llegar a ver un camino a lo mejor de Boba Fett en lo que nos queda de serie. Me podría llegar a encajar con todo el tema de camino y demás. No sé. Le vería mucho sentido a una aparición así. Pero bueno. Más o menos creo que ya todos nos podemos imaginar que esto va a irnos por una batalla final. Donde hay que salvar a Hunter. Donde los rebeldes van a aparecer. Crosshair yo creo que se va a redimir en el último momento. Va a salvar a la Fuerza Clon 99 sacrificándose él. Por ejemplo. No veo a la Fuerza Clon matando a Crosshair. Creo que eso es más o menos lo que todos esperamos ahora mismo. Y bueno. Por ir rematando. ¿Qué me ha parecido el episodio? Me ha encantado. Creo que este capítulo ha sido muy, 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 muy bueno. Creo que es de los mejores de la temporada. Tenía que volver a la temporada justamente para establecer un ranking. Pero creo que este capítulo se sitúa en los primeros puestos. Sobre todo después del episodio de la semana pasada en el que estábamos todos un poquito ahí tristones con la serie y un poquito decaídos. Creo que este capítulo ha retomado. Ha hecho que volvamos a emocionarnos con la serie. Y creo que ha tenido un ritmo maravilloso. Creo que ha funcionado muy bien de menos a más. Además en los últimos minutos. Todo el momento ese de la acción, de la huida con la nave. El ritmo era trepidante y yo estaba completamente dentro de la serie. Me ha encantado como se ha llevado a cabo porque le he visto un tono mucho más maduro. Un tono adulto sin llegar a entrar en cuestiones de temática adulta y nada por el estilo. Pero sí le he visto una serie muy seria. Nunca mejor dicho. La he visto muy formal. Con una buena ejecución. Y en general eso hace que te atrape de lleno y que se te pase el tiempo volando. Y eso es una maravilla. Nada más. Estoy deseoso de ver los dos episodios finales. A ver cómo termina esto. Cómo se encauza la segunda temporada. Y sé que a lo mejor la remesa mala está pasando un poco desapercibida. No estoy viendo muchos comentarios en internet. Me da la sensación de que está pasando ahí desapercibida. Que no todo el mundo sabe que existe esta serie. O que quizás ese arranque que tuvo de serie. Que quizás fue un poquito más lento. Bueno, el primer episodio sí funcionó muy bien. Pero que después empezó a desmoronar un poco. Ha hecho que se desanime la gente. Lo cual entiendo. Pero creo que es una serie que merece la pena su visionado. Estamos hablando de 16 episodios relativamente cortos. De 20-30 minutos. No quita mucho tiempo. Y creo que se disfruta muchísimo. Sobre todo para los más fans de Star Wars. Que hay capítulos que le podemos recriminar cosas. Evidentemente. Pero en general creo que tiene una propuesta muy interesante. Habrá que ver también cómo terminan. Para ver si se lo terminan de cargar. O si elevan el nivel. Lo que yo creo que es lo que va a pasar. Y nada más superhéroes. Hasta aquí mi análisis. Un vídeo creo que va a ser relativamente largo. Nada más. Os leo en los comentarios. Quiero saber qué opináis vosotros. Qué esperáis ver en el episodio final. Bueno, los dos episodios finales. Y nada más. Nos seguimos viendo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.